Esta es la plantita viejo con la original banda de Real Viejo ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! Así se me amó tu amor, con esa pluma y plantita Se te subieron las aguas cuando yo más te quería Cuando el sol por la mañana se veía, le agrada la plantita Pero el sol como el muy sabio, no más la bella de vida Porque si este se quedara, pronto la marecita haría ¡Vámonos de perro! ¡Vámonos de perro! Pobrecita la plantita se murió De tanta agua que dieron Así se murió tu amor De tanto que lo quisieron Y entendí que dar de más, dar de más no siempre duelo ¡Nunca! 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 ¡Nunca!